Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más, los saludos a su amigo David Agmes Vamos a hablar de un tema bastante recurrente que me han estado solicitando que comente mucho Y que es algo así como que un top en las preguntas Que es como lo que siempre se repite y ya lo hemos comentado en otras ocasiones Ya lo hemos dicho en otras ocasiones Pero esta vez quiero profundizar más en ese tema Quiero comentarlo y decirlo, ¿no? Por ahí me dicen David es que mi ex es el o la más orgullosa Ella o él son extremadamente orgullosos Y la verdad es que no sé qué hacer para cambiar las cosas No sé cómo darle la vuelta a esta situación No sé cómo mejorar mi posibilidad de tener éxito ¿Por qué? Porque él o ella no reaccionan o yo pienso que no van a reaccionar A lo que voy a aplicar a la estrategia, ¿no? ¿Qué hago para que se trague su orgullo y me busque? ¿Qué tengo que hacer? También comentarles que estamos manejando lo que es Una promoción especial en el asesoramiento personalizado de este mes A través del cual ustedes van a recibir 3 meses de asesoramiento personalizado Llamadas, audios, mensajes, el diseño, una estrategia personal Con un descuento del 75% Así que ustedes estarían pagando únicamente el 25% del total Así que 75% de descuento chicos No pierdan esta oportunidad Envíen su mensaje en este momento Para que puedan recibir toda la información al respecto de ese paquete ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Cómo lo hago? Bien, primero que nada Vamos a partir del punto que la vez pasada comenté Son suposiciones tuyas Le has llegado a poner en una especie de altar Y tú le has dado o le has conferido una especie de autoridad Como podríamos decirlo Como la de un dios, ¿no? O sea, piensas que es inalcanzable Que él o ella son los únicos que sí no les va a aplicar la estrategia Que a tu ex sí no le va a funcionar nada de lo que se haga Porque ella o él son distintos a la gran mayoría de las personas Pero todo eso está aquí, en tu cabecita No es una realidad como tal No dudo que sea una persona orgullosa No dudo que sea una persona engreída No dudo que sea una persona que se sienta superior No dudo tampoco que te haya tratado mal Y que te haya hecho sentir menos De hecho, probablemente por esa razón En este momento tú piensas eso Pero lo que sí tienes que cambiar Lo que sí tienes que modificar Lo que sí tiene que resolverse sí o sí Es el hecho de que tú no puedes seguir viéndolo de esta forma Tú no puedes seguir considerándolo de esa manera Ya que eso mismo provoca que tú te desesperes Entres en pánico y empieces a suponer Que él o ella son todo esto que tú dices que son Este ser místico que es tan orgulloso o tan orgullosa Que a él no le aplica la estrategia Que no importa que tan bien lo hagamos A él o a ella No les va a funcionar la estrategia Entonces básicamente lo que te quiero decir Para poder ver que algún día ellos se traigan su orgullo El primer paso que tú tienes que aplicar Es dejar de idolatrarlos Dejar de verlos como seres místicos Que están por encima de la mayoría Dejar de verlos como personas que están por encima De todo lo que hay arriba Y simplemente empezar a considerarlos como Lo que son seres humanos Normales Y ya Así de simple Tienes que empezar a considerarlos como lo que realmente son Sí, una persona que te abandonó Que te dejó Pero hasta ahí ¿Por qué? Porque hoy precisamente platicaba con un chico Y en la conversación me dice Es que llevo dos meses aplicando contacto cero, David Y la verdad es que mi ex ha demostrado muchísimo orgullo Ok Entonces me dice Yo creo que a ella no le va a aplicar el contacto cero Yo creo que a ella no le va a aplicar esta estrategia Como tal Ok, entonces yo le dije ¿Sabes qué? Platícame qué has estado haciendo durante estos dos meses Y me dice No, es que cuando veo Perdón, me disculpa Cuando veo que ella se porta mal Pues yo le reclamo Le digo cosas Le comento Que me hace sentir mal Que me hiere Y pues Ella no reacciona Es que entonces Ahí el problema estaba En que él aplicaba la estrategia Veía que no le reaccionaba Que ella no reaccionaba Que a ella no le generaba ningún efecto Y entonces el ego le decía Oye, cómo eres de mala Ya ves, ni me hablas, ni me buscas O sea, esta actitud Esta forma de pensar Que traía en su cabecita Provocaba que él mismo Le siguiera dando relevancia Le siguiera dando importancia Al orgullo de su ex Le siguiera dando tanto poder al ex Y realmente Ese orgullo de tu ex Que tanto te preocupa Ese ego de tu ex Que tanto te preocupa Sigue creciendo Porque tú le sigues dando la relevancia Porque tú sigues enfocado en eso En su orgullo En que él o ella Son diferentes Y no les va a afectar Supuestamente O no les va a hacer efecto Tu estrategia Pero eso está aquí en tu cabeza Tu percepción Tu baja percepción Como te percibes De un nivel muy bajo Crea que O fomenta esa idea De que eres un ser Que no puede atraer Que no puede Generar un impacto En una persona Entonces Tristemente Pues eso es lo que Está provocando Que hoy por hoy Tu ex no Te busque El hecho de que No le bajas De ese pedestal De ese altar En el que le has puesto Y para que Él o ella Se trague su orgullo A ti te tiene que empezar A chupar un huevo Y la mitad del otro Su orgullo Lo que haga O deje de decir Y lo que sienta O deje de sentir O sea Literalmente Si quieres ver un resultado Si quieres ver un cambio Si quieres ver que esto Realmente genere un impacto Y la estrategia Comience a dar los resultados Que tú quieres Lo que tienes que hacer Básicamente es Dejar de estar atento A su orgullo Dejar de estar vigilando Si hace o deja de hacer Dejar de estar preocupado Y estar reaccionando A su orgullo Porque eso es algo Que sucede Ustedes reaccionan A su orgullo Reaccionan A esas actitudes Soberbias Que el ex manifiesta Y eso mismo Provoca que el ex Se siga sintiendo Superior Que se siga sintiendo Algo Muy por alto Y cuando el becker Logra generar Esas reacciones En ti Pues obviamente Eso te hace daño Y te afecta A ti muchísimo Entonces tenemos Que ser muy drásticos En ese aspecto Tenemos que ser Muy inteligentes En ese punto Chicos Créanme Su ex Puede llegar a sentir A menos que sea un psicópata O algo así Ahí si no podría Llegar a sentir Las mismas emociones Que tú Pero como sé Que la mayoría De los ex No son así Tu ex Puede llegar A sentir Exactamente Las mismas emociones Que tú estás Atravesando El día de hoy Puede llegar A extrañarte Puede llegar A sentir tu ausencia Puede llegar A desear Querer volver contigo Él también Puede desear Querer regresar contigo O que ella Quiera regresar contigo ¿Por qué? Porque los seres humanos Somos así ¿No? Él también O ella también Puede sentir curiosidad Hacia lo que tú Estás haciendo No lo endioses No lo pongas En un pedestal Bájalo de ahí ¿Cómo lo logro? Haz tu vida Manifiéstate feliz En todas y cada una De tus actividades Que eso lo proyectes A través de tus redes sociales Que también Dejes de estar al pendiente De su orgullo De lo que hago Deje de hacer Que dejes de reclamarle Porque ese orgullo Te hiere Te lastima Y comiences A entender Y a trabajar Tu amor propio Esos son factores Son cinco puntos Que pueden ayudarte A cambiar drásticamente Toda esta situación A tu favor Para que puedas ver El resultado Que estás buscando Y puedas ver A esa persona Pidiéndote una oportunidad Porque créeme Mi amigo Mi amiga Si se puede Si otros lo han logrado Si otros lo han logrado Perdón ¿Qué impide que tú puedas lograrlo? Recuerda la frase Con la que siempre Terminamos los videos Lo que un hombre logró Otro lo puede lograr Creas o no Que es así En cualquiera de los dos casos Tendrás la razón ¿No? Lo que tú creas Lo que tú afirmes Lo que tú aquí programes Es lo que va a suceder Tu ex No es diferente A la mayoría Es un simple mortal Es una persona más Que obviamente Tiene el ego Y el orgullo elevado ¿Por qué? Porque tú se lo elevaste Porque tú le estás Concediendo demasiada relevancia A su orgullo Y a sus actitudes negativas Y en el día Que dejes de hacer eso Te vas a dar cuenta Que ese orgullo Entre más alto Más fuerte la caída Y ahí es donde chocan Contra la pared Así que Ustedes tomen una decisión Decidan si lo aplican No lo aplican Si les gusta No les gusta Si te gusta el video Dale like Si no te gustó Dale like Recuerda Recuerda Importantísimo Tienes que dejar De concederle tanta relevancia Su orgullo Y también muy importante Tenemos el 75% De descuento En el asesoramiento De tres meses No pierdas Esta oportunidad de oro De poder estar En este coach Personalizado Así que Vas a trabajar conmigo Envíame un mensaje Te voy a dejar Mi número en la descripción Para que Pues preguntes Y yo te diga Cuál es el costo Y podamos ver Cómo puedes entrar Porque Ya se va a terminar Chicos Está a punto de terminarse No pierdan esta oportunidad Les mando un fuerte abrazo Y así enfermito y todo Les deseo lo mejor Cuídense mucho Mil bendiciones Recuerda que eres creador De realidades Realidades infinitas Realidades maravillosas Increíbles Que ya fuera Hay un mundo de oportunidad Esperando por ti Te lo mereces Eres grande Eres genial Eres fantástico Eres un ser de luz Eres un ser increíble Y mereces todo el amor Del mundo Y mereces toda la paz Del mundo Y depende de ti Lograrlo ¿Vale? Así que No olviden fomentar El amor más importante Que es el amor propio Y estamos en contacto Espero sus mensajes Voy a estar atento ahorita A las personas Que me envían mensaje Se les va a aplicar Incluso una promoción adicional Así que Ya sabrán Si aprovechan o no Cuídense mucho Bendiciones Que estén muy bien Chau chau